Los países del sur de Europa son modelos de familia tradicional, modelos familiaristas donde la familia, las mujeres, son las responsables del trabajo doméstico y de cuidado, los hombres son los sustentadores económicos principales del hogar, tenemos pocos servicios públicos para el cuidado de las personas dependientes y el cuidado en buena parte depende de la familia extensa. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es más baja que en el resto de los países y el trabajo a tiempo parcial es menor. Por ejemplo, si antes he dicho en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, el 40% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, en España estamos alrededor del 24-25%.